Música Señores, retornando a su programa estelar primera entrega, miren ustedes recuerdan que el día pasado había una banda que le llamaban Los Menores se parecía un poco a los 400 mouau de Haití, esos jóvenes ahí en la Ciénaga, Huachupita andaban ese coro armado y asaltaban a todos aquellos que encontraban a su paso tiroteo y la policía tenía que huirle 10, 12 menores armados, muchachos que no respetan la vida, miren la vida se respeta la vida se respeta esos muchachos no respetaban la vida muchachos adictos asaltantes, un mundo sin futuro, sin empleo, sin preparación una sociedad competitiva donde el consumismo no ha arrojado a que tú tienes que verte adelante como dicen tienes que andar bonito y vestir de marca entonces ellos con la política de consumo sin dinero, sin preparación, sin trabajo prácticamente desarrollan la opción más riesgosa e ilícita que es la del asalto porque tienen hasta vicio y andaban fuera de control asaltando a todo aquel que estuviera cerca a su paso terrible en las calles que estaban viendo y decían la gente y donde está la policía nacional que no enfrentan estas bandas que se adueñaron de de Hualey y Huachupita y esa zona existía un señor que se conocía como Nano el Sicario que lo ultimaron ahí en otra banda ahí por puerto de droga Nano el Sicario se dice que tenía más de 20 o 25 muertos de esos menores que venían subiendo y eso hasta cantante era pero cada vez que un muchacho de donde salía de control él lo ponía en control con la muerte de Nano el Sicario esa zona quedó sin probo quedó sin control porque la publicidad no era la que controlaba era otro tigre igual que ellos que no que tenía un monopolio de la delincuencia cuando acababan calentando la zona él le enfriaba entonces cuando matan a Nano el Sicario por un problema interno ahí con un agente de unos puntos se quedó sin autoridad esa calle porque la autoridad no la tenía la policía como no la tiene ayer un operativo del discrim dicen que se la enviaron a tres o a cuatro de esa banda poco da que sea más o sea menos pero en los videos lo llevan esa camionetita atrás ustedes saben que no es flores lo que llevan ahí llevan los cuerpos entonces esa camionetita en la parte trasera no es flores que llevan lleva los cuerpos de esos jóvenes que se declararon rebeldes a la ley porque esas sanciones son rebeldes a la ley pero ustedes pueden percatar que en la noche eso se prendió los tígeres prendieron eso en la noche porque no hay una cosa que se quiera en un barrio que un delincuente razones no entiendo dice Maquiavelo que al temido lo quieren mucho a Trujillo lo lloran muchísimo entonces ante esa situación yo creo que la policía debe hacer otra vueltecita hoy por esa zona porque debe dar señales debe dar señales claras de que aquí no se está jugando deben haber señales claras y contundentes de que aquí no se está jugando con la delincuente señores el dominicano perdió su paz de la delincuencia el dominicano vive en sobresalto el dominicano está inseguro en todos los lados con este nivel de delincuencia que hay ustedes no saben lo que se está viviendo en este tipo el dominicano sabe lo que está viviendo señores miren gente jugando dominó antes y lo he dicho aquí en el programa usted decía mira esas calles solitarias ahí asaltan mucho miren aunque esté lleno de gente van y te atracan ya y lo asaltan a todos pero aquí vino ahí mismo en la Lincoln con 27 ahí donde se va señores donde se coge saliendo la rampa en el polígono central cerca de por lo que pasa el túnel que termina la 27 de febrero después del nacional que se va a coger ahí por lo largo de la tiradente ahí asaltaron un hombre en un vehículo delante de todo el mundo claro que el tipo salió a montarse en el carro de los atracadores aquí se metieron en una planta de gas en Santo Domingo oeste en los Mamelles por ahí por detrás de la avenida España un asalto de 62 segundos dicen que se llevaron cerca de 19 millones de pesos en una camioneta nueva a plena luz del día algunos dicen que se trató de un comando haitiano eso no está verificado tengo reserva con esa información pero esta es la hora que en un vehículo acción donde hay tanta cámara no es verdad que eso no se ha detectado quien ese vehículo porque aquí no hay tanto vehículo de eso que ruta pasó por esa cámara o sea porque no lo han encontrado algunos han dicho que pudo ser que se tratara de un comando haitiano y son de las cosas que se están discutiendo actualmente de hecho vimos una noticia donde dicen que esos movimientos paramilitares haitianos se estaban acercando y moviéndose peligrosamente cerca de la frontera dominicana y hubo un diario de mucho respeto en el país que le puso que era una jauría yo entiendo que no pueden usar ese concepto peyorativo una jauría donde tienen los perros yo creo que que ellos no tenían que usar ese calificativo que se puede ver atarracista que se puede ver atarracista creo que debe haber un poquito más de precaución con el uso del castellano con el uso del castellano porque así como hay personas que no tienen formación intelectual hay otros que si la tienen y le dan un contexto a veces más amplio del que quisieron haber dicho los que escribieron eso por no tomar las precauciones del lugar a la hora de expresarse entonces aquí señores aquí señores están asaltando a todo el mundo a mano almada este país está lleno de armas este país está lleno de armas se inventaron hicieron un bulto y todo el mundo sabe que esto es bulto sobre bulto y lamentable decirlo porque afecta a todos pero esta administración es bulto sobre bulto o no se recuerdan ustedes que una de las primeras medidas que anunció el gobierno era de que caco y chaleco para los motoristas y los pusieron a pagar muchísimos cuartos los que estaban conchando como que esos son los que dan el problema básico oigan ustedes no se acuerdan al principio del gobierno muchos cacos no, que tienen que tener un chaleco que el chaleco tiene que lidiar con el caco que esto, que lo otro díganme cual asalto de esos que se ven en televisión a cada rato en discoteca en drink en la calle en colmadones en edad de dominó díganme cual de esos que andan con caco o con chaleco y total los cacos y los chalecos codificados son sirve para nada señores digo para que han tenido caco y chalecos para que el encuentro sea menos fácil de identificar pero con un terincuente de mente con una mascarilla para evitar el COVID y con un casco arriba y uno lente díganme quien anda diciendo si fue ese o no fue ese si usted no lo agarró ahí ya no hay manera de usted saber quien fue quien no fue porque díganme quien lo identifica porque antes cuando entraban hay muchos que entran así se quitan la mascarilla para que tú lo veas sepa de quien se está hablando porque están entregados pero hay muchos que usted no lo identifica nunca porque dieron el asalto se pusieron su mascarilla se pusieron sus cacos tienen unos lentes y usted dice fue ese no usted no sabe como identificarlo si no lo agarraron ahí si no lo hirieron es muy difícil de que las autoridades puedan dar con ello y están asaltando todos los días mira aquí las redes sociales que se han convertido tal vez en el mundo la principal fuente de información directa las redes sociales tienen que subir la foto de los delincuentes mira este está acabando por el lado de megacentro mire este está acabando por el lado de las sienes usted ven las redes sociales la foto de los delincuentes este tipo es el que acaba todo el mundo todos los comentarios abajo si me atracota al día y las mujeres ahí hay uno que nada más era especialista asaltando mujeres oiga que especialidad como en la cirugía ese neurocirujano entonces es una barbaridad el nivel de descontrol que tienen las autoridades de las calles dominicanas es una barbaridad lo que está pasando en las calles dominicanas el dominicano se siente inseguro ahí vimos un tipo en el evadito Morales que andaban en una yipeta pero la gente también tiene que saber el país que estamos viviendo que es lo que tú andas mamoneando casi a las 3 de la mañana cuando se te para un sonata atrás y se te desmontan como 3 o 4 gente que es lo que tú andas mamoneando a las 3 de la mañana se te para un sonata atrás y se te desmontan una gente que es lo que tú estás mirando y que averiguas que es lo que quieres que es lo que van a querer decirte buena noche por la gente como estúpida si usted se va a desmontar y va algo raro y va de un vehículo siga volado usted se va a poner de carne de cañón no que estoy llegando a mi casa si usted lo vio en el tipo que lo asaltaron en su casa que llegó en un motor y los delincuentes fueron allá y el tipo lo cogió suave y se resistió que salió diciendo el tóxico que le faltaba valor oye eso un flaco ahí en la puerta de su casa sin un corta uña esos delincuentes llegan hasta con hasta con granada es valor valor por él le dio una carrera en Nueva York le quitan todo esto no es valor señores eso es que no se está peleando en igualdad y él va a querer que le lleven una propiedad y no defenderla lo que pasa es que él tiene que calibrar entre el bien material y la vida y si entendió que su vida podía correr peligro por el protagonista tal vez fue más inteligente fue inteligente y si lo hubiesen matado o si lo hubiesen lesionado por una cuestión que él podía comprar otra vez y tener algo mejor son cosas que que es verdad que la gente tiene que aprender a defenderse porque usted se defiende cuando puede defenderse porque en este país no existe la justicia privada mira hay unos tipos que mataron a un delincuente le echan 20 años 20 años le echaron a los que mataron a un delincuente creo que fue en Santiago fue un acto de barbarismo de verdad porque tirar un punto agarro un tipo y pasar un vehículo por arriba dos veces porque un ladrón o sea tú le esperaste oye porque es verdad que ladrón podía matarte a ti y tal vez fue a eso pero mire después que una gente está sometido que lo tienen pero te agarra un vehículo y pasarle dos veces una camioneta por arriba después prendelo o sea tal vez porque la gente tiene que averiguar tal vez la han matado un pariente tal vez lo han asaltado varias veces y está indignado pero meterle 20 años a un tipo que agarraron un ladrón en flagrante delito le están diciendo a la sociedad miren no agarren los delincuentes porque ningún delincuente tú lo agarras y lo coges suave si el delincuente te puede un retrayón cuando tú lo agarraste y mataste ahí mismo hasta con tu alma lo va a hacer usted no lo sabe el delincuente que lo coge suave el delincuente que atienden de una vez cuando le agarra a la comunidad y los poques son muy llorones ay me va a matar ay 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 no yo despiétame y abrazándose es un drama para salvar su vida lo hacen todo es una película eso es como darle a play porque tienen que salvarse y si no tienen como pelear con la multitud recurren a la misericordia y al llanto y gritan a veces antes de que le den un amigo mío estábamos en una esquina y lo mataron llegaron parados todos juntos y le dieron cinco tiros ahí mismo con una pistola de juguete cinco tiros con una pistola de juguete el tipo se murió ahí llame a mi familia ay llame a todo el mundo revolcándose en el piso ay ay que por qué me lo hicieron yo no le hice nada hermano usted no tiene nada fue con una pistola de juguete que le tiraron un amigo para darle un susto y él se murió ahí del susto ay se tiró y revolcándose muchachos hijo mío que es lo que te está pasando entonces aquí hay delincuentes que cuando lo atrapan comienzan a gritar antes de que le den o le topan le dan una gritería para que la gente ya no le den más porque tienen que recurrir al teatro para preservar su integridad física o su vida entonces no es que torturen los delincuentes eso no es el llamado pero al delincuente a veces lo atienden lo soban para ablandarlo para ablandarlo hay veces que si el machete no está bueno hay que darle varias veces al coco para destaparlo entonces si esos delincuentes cuatro mujeres van a agarrar a un delincuente con el respeto que se merecen las mujeres es un ser que en la mayoría de la ocasión es un ser frágil por eso hay una ley especial de protección porque si existiera la igualdad real física no tuvieran que crear una ley que la protegiera la protegen porque no existe esa condición de igualdad física entonces tres delincuentes tres mujeres policías la mandan con macana agarrar a un delincuente con esa misma macana le puede dar a tres entonces tiene que llegar alguien que cuando él se revele o sometan y con quien a quien someten con rosa o sea un poeta que tú vas a poner a decirle oh ladrón divino eso es en el uso de la fuerza entonces hay que tener precaución que cuando una gente se arriesga agarrar un ladrón en flagrante delito agarrar un infractor en flagrante delito y lo someten hay que tener hay que tener un concepto de sociedad que se está perdiendo les voy a explicar para ver como puedo entiendo si transmito mejor la idea si a una mujer no la asaltan delante de todo el mundo a una persona no la asaltan delante de todo el mundo y los delincuentes siguen campantes y que tú digas no mira yo no me voy a meter en ese asalto porque aquí si lo están atracando yo vengo y me meto le puedo dar un tiro a él me puedo dar un tiro a mí o le puedo dar un golpe a él o el darme un golpe a mí y después me pueden someter a mí o peor me pueden enterrar o me pueden lesionar que cada uno resuelva su problema si nosotros pasamos a ser tan insolidarios entonces los delincuentes ganan la guerra si a una mujer no la violan ahí delante de todo el mundo si a una mujer no la violan y no abusan de ella delante de todo el mundo eso es porque tienen miedo de que las otras gente al ver ese abuso porque a los perros los perros están ahí y le meten mano a una perra ante los otros perros y se pelean a veces por ella a ver cuál es que se le va a subir no por defender a ella es por subirsele a ella si nosotros los humanos vemos un abuso y nos hacemos los indiferentes porque el problema no es de nosotros la sociedad como sociedad perdió la guerra entonces cuando una persona que ve que el problema no es de él directo y decide asumirlo y arriesgarse arriesgar su integridad física y que la justicia le dé tan duro como si fuera un delincuente vulgar estamos promoviendo también que la gente sea indiferente que la gente sea indiferente diga no yo no soy policía ni soy familia de ella no me voy a meter en problemas porque aquí la justicia no me defiende eso es lo que está provocándose con eso y ahí si es que tenemos problemas cero porque aquí no hay policía suficiente aquí no hay policía suficiente ni guardia suficiente para enfrentar a la gran cantidad de delincuentes señores aquí hay más guachimanes que policía aquí hay más guachimanes que policía y por qué hay más guachimanes que policía porque hace falta una seguridad y como el Estado no te la da la gente tiene que contratar a la privada guachimanes policía pero aquí hay barrios que no solo los negocios tienen que pagar para estar operando no solo los negocios tienen que pagar sino los que viven ahí tienen que pagarle a los tígeres para poder entrar a su barrio y salir de noche y que no lo atraquen ese pagó no se lo pagó si ese de nosotros así es que está esto señores así es el control que tiene la delincuencia de los barrios y la gente está haciendo lo loco porque muchos de esos sitios donde se cobran esos peajes también le sacan los de ellos a muchos policías que son cosas que todo el mundo las sabe que nadie quiere decir porque aquí aquí se espera el último momento aquí hay gente aquí hay gente que han denunciado que tienen que pagar a los policías delincuentes y todo el mundo sabe que los puntos de droga también se le pagan a las autoridades pero también los atracadores lo hacen pero la gente se hace lo loco se hace lo loco pero esa es la policía que nosotros pagamos y mal que bien de la forma que hagan con sus buenos y con sus malos tratan de hacer el trabajo hasta donde pueden porque todos los días matan también hay una foto de un primer teniente que lo mataron para desarmarlo primer teniente y a otro oficial creo que de la fuerza aérea que trabajaba en loteca lo mataron también eso fue ahora en este fin de semana señores dos oficiales uno de la policía una fuerza era lo matan los atracadores los asaltantes señores dos oficiales señores cuando dos oficiales caen a teñirá eso es prensa eso es terrible el nivel de delincuencia que está viviendo en el país es horrible es una cuestión sin antecedentes lo que se ha visto ahora el control que tienen los delincuentes en la calle nunca se había visto en la historia dominicana esto es terrible ni cuando se armaban ni en los 12 años de Balaguer cuando estaban los partidos comunistas asaltando por intereses de carácter marxista y para defender su revolución se veían eso nos vamos a una breve pausa y en pocos segundos retornamos de carácter marxista